Bueno, estamos en el Centro Comercial Industrial de Juan Lacaze para realizar el sorteo del 85 aniversario del Centro Comercial en el que han participado alrededor de 30 socios y comercios. Vamos a ir tirando los cupones dentro de este cupón. Estamos en la presencia de las escribanas María José Carro y Laura Guinaga que van a fiscalizar el sorteo. También nos acompaña Andrea, Secretaria del Centro. Bueno, y ahí estamos volcando las urnas para ir sacando 46 ganadores con distintos premios que han aportado los socios del Centro Comercial. Varios comercios que han tenido durante todo el mes de julio las urnas en los comercios y han dado la posibilidad de que participen los clientes ahí llenando con sus datos. Bueno, son alrededor de 30 urnas que se están volcando. Bueno, muchos cupones. Se va a llenar el cupón. De esta forma el Centro Comercial está festejando, celebrando este año, 85 años con esta promo aniversario, con este sorteo. Bueno, siguen cayendo cupones ahí dentro del cupón. Ya quedan las últimas urnas. Bueno, están todas volcadas dentro del cupón. Vamos a revolver ahora. Ahí están revolviendo. Se cayó uno. Ahí va. Reitero, el sorteo está siendo fiscalizado por las escribanas María José Carro y Laura Guinaga. Y vamos a empezar a sacar ya los primeros cupones. Tenemos 46 premios. A ver, Andrea, vamos a arrancar a sacar los cupones. Si puedes pasar para este lado, por favor. Para acá. Ahí va. Vamos a empezar a sacar. Primero, Guinaga Viajes. ¿Otra vez? Primer premio, Guinaga Viajes. Un voucher de 1.500 pesos, ¿no? Miriam Oliveira. Bueno, felicitaciones a Miriam. Segundo, Alegra de Cobazar. Carlos Díaz. Tercer premio. A.N.H. Arte de Vento. Darío Bentancor. Cuarto premio, Arte Verde. Quirina Sosa. Quinto premio, Autoservicio Sin Comentarios. Teresita Butín. Sexto premio, Barraca Rodó. Carmen Beatriz Bessonart. Séptimo premio, Bella Flor, Jacqueline Enderson. Octavo premio, Bienestar. Octavo premio, Bienestar. Andrea Correa. Noveno, C.Veneza. Oscar Durán. Décimo, Centro Estética, Seamare. Fernando Cortizo. Próximo, Dabril. Gabriel Tafolón. Estaba más allá del nombre. Está igual el teléfono y los datos, ¿no? Sí, el datos en todos los datos. Próximo, distribuidora. Juan Linay. Micaela Domínguez. Próximo, distribuidora Ponza. Silvia Torres. Próximo, Dreams, accesorios y carteras. Estela Pacelli. Electroclima. Washington. ¿Sánchez? Sí, Sánchez. Próximo, Estación, Servicio, Acción. Mari Lima. Pastas Reales. Roberto Budiño. Pastas Venedo. Marisa Correa. Farmacia Aurora. Andrea Antunes. Patichos, ¿no? Patichos. Bien. Natalia Nacid. Hogar Herrería. Penélope Mitica. Hilos. Griselda Pereira. Hotel Playa Sur. Esther Cuello. ¿Para qué? Inspira. Jorge Bertón. Ipanema. Marilu Seija. Librería al Estudiante. Natalia Prado. María Eugenia D'Amico. María Eugenia D'Amico. Nautico Sport. Vanessa González. Nina Keg. Evelin García. Óptica Reale. Carlos. No sé, no leo. Fernández. Fernández. Sí. Una vez fui muy bien. Carlos Tomás. Perdón. Procam. 30 es Procam. No, sí. 31. Procam. Luis Calo. Ricolonia. Natalia Solaegui. Dolce Ríos. Verónica Jauregui. Verónica. Taxi Montaña. Sí. Sergio Rosso. Entiéndalos, muchachos. Sí. Gladys Hernández. Dime. Todo Olfa. Patricia Brum. ¿Sigue yo? Vamos, sí, sí. El todo y próximo, ¿no? Exacto. Ana María Benítez. Ode Benítez. Tote. Estefany Silva. Veterinaria Zamora. Silvana Díaz. Silvana Díaz. Talleres Díaz. Laura Mora. Andrea Walikoski. Andrea Walikoski. Estación Axon. Centro Estética Hacia Mare. Leila. Leila. Olí. Leila. Leila. Tiene todos los números de teléfono. Todo y compró en hilos. Otro D. Se Amare. Marcelo Ojeda. Pero, de nuevo, se Amare. Silvana Bonilla. Y el último se Amare, ¿no? Silvana Román. Talleres Díaz. Beatriz Rivonovic. Dos más. Náutico. Juan Aranda. Y otro D. Náutico. No tiene apellido. Tiene cédula. Tiene cédula. Y tiene... Fátima. ¿Vale igual? Sí. Porque tenemos de la cédula y el contacto, o sea que sí hay forma de contactar. De contactarlo y de ubicar. Y de comprobar. Perfecto. Bueno, estarían por ahí entonces todos. Vamos a reiterar rápidamente cuáles son los premios que se van a llevar. Los ganadores. Los ganadores. De Aguinaga Viajes. Un voucher valor 1.500 pesos. De Alegra de Cobasar. Una caja con obsequios. De ANH Arte Eventos. Un voucher valor 500 pesos. De Arte Verde. Una lámpara de sal. De Autoservice. Sin comentarios. Un acolchado de una plaza. De Barraca Rodó. Una lata de pintura. De Barraca Rodó. De Bella Flor. Una canasta de productos valor 1.000 pesos. De Bienestar. Un set de Termo, Mate y Matera. De Sevenesa. Un par de auriculares. De Centro Estética. Hacia Mare. Una sesión de terapia de Barras Access. De Abril. Cuellitos y Portamates. De Distribuidora Julinay. Una estadía. Un fin de semana en los Piemonteses. De Distribuidora Ponza Superga. Una canasta de productos. De Dreams. Accesorios y carteras. Un voucher valor 700 pesos. De Electroclima. Dos focos LED. De Estación de Servicio Action. Un voucher valor 2.000 pesos. De Pastas Reales. 1.000 ravioles. De Pastas Veneto. 1.000 ravioles. De Farmacia Aurora. Una orden de compras valor 700 pesos. De Fatichos. Un bolso para notebook. Y un 10% de compra de panel. De Hogar Herrería. Un set de soporte para estufa. De Hilos. Una orden de compras valor 1.000 pesos. De Hotel Playa Sur. Una estadía para dos personas. Un fin de semana. De Inspira. Un reloj artesanal de pared. De Ipanema. Dos pashminas. De Librería del Estudiante. Una orden de compras valor 1.000 pesos. De Helo de Petoche. Una canasta de productos. De Náutico Sport. Tres pases a la piscina para dos personas cada uno. De Nina Cake. Una caja de alfajores surtidos. De óptica real. Un voucher de 1.800 pesos. De Procam. Una cámara de videovigilancia. De Ricoloña. 25 sándwiches. 25 pebetes. 25 jesuitas y medio kilo. No sé de qué exactamente. De masa fina. De masa fina. De masa fina. De talleres días. Un voucher por repuesto a servicio. De taxi montaña. Un viaje de ida y vuelta en Juan la Casa. De tienda Los Muchachos. Una prenda de niño de felpa. De todo bolsa cotillón. Un voucher valor 500 pesos. De tienda Toy. Un voucher valor 800 pesos. De Totem. Una orden de compras valor 1.000. Y de veterinaria Zamora. Una orden de compras de 1.500 pesos. De talleres días. Un llavero y una remera. De estación de servicio Action. Un voucher valor 1.000 pesos. De centro de estética Siamare. Bueno. Una sesión de masajes. Dos clases de yoga. Esmaltado de uñas semipermanentes. Y una sesión de depilación definitiva de axilas. Y de talleres días. Un llavero y una remera. Además. Bueno. Estos son los premios. Y bueno. Un poco para cerrar. A ver Laura. Contar un poco de qué se trató este sorteo. Ahí están todos los ganadores. Los ganadores. Bueno. Esto es como aniversario. Cumpliendo los 85 años. Centro comercial. Se hacen sorteos. Con todas aquellas empresas. Algunas de las socias. Porque ya son más de 220. 230. Empresas. Que son socias. Y bueno. Con algunas de ellas. Lo que se hizo es. Sorteos. Se ponían urnas. En cada comercio. Para que cada cliente. Fue se poniendo. En donde habían estado. Donde habían comprado. Y bueno. Y hacer el sorteo. Para todos sus clientes. ¿Sí? Más de 30 empresas. Que colaboraron. Con el centro comercial. Para festejar. Su aniversario. Y bueno. Como se sabe. El centro comercial. Siempre está abierto. Para todos. Para todo aquel comerciante. Pequeño. Mediano. Grande. Estamos todos. Con un mismo fin. Trabajar todos juntos. Y en esto. Me parece que se viene. Viendo. Cada vez más. Cualquier cosa. Estamos a las órdenes. Para cualquiera. Se quieran acercar. Y bueno. Felicitaciones. A todos los ganadores. Y muchísimas gracias. A todas las empresas. Que colaboraron. Y que siempre están. Si cada uno tuviera un promedio de 100. Habrían participado unas 3.000 personas. Más o menos. Sí. Y sí. Más o menos. Sí. 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 Gracias.